Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani El día de hoy se siente muy extraño estar de vuelta como en el librero el desordenado librero y estar un poquito más como producida porque en los últimos videos ustedes como que vivieron más en intimidad en mi estado más puro y natural eh... sí entonces ahora se siente un poco extraño también siento que hace mucho que no grababa y me siento rara eh... no sé quiero grabar un video sobre algunos pensamientos que he tenido estos últimos días pero bueno, ya eso será otro en otra ocasión, no me quiero enrollar el día de hoy estamos aquí para hablar sobre mis últimas lecturas de octubre este video lo voy a dividir en dos partes, la primera va a ser sobre las últimas lecturas que hice para el diplomado que ya se terminó, que fueron ocho meses bastante largos y provechosos y la segunda parte va a ser sobre las lecturas que hice para el reto del Miodotón 2021, así que comencemos. La primera novela de la que les quiero hablar es una que es buenísima se llama El Vigilante y es de Henry... Henry, Henry, Henry Henry Trujillo siempre me confundo y estoy a punto de decir siempre Henry Martin como el jugador de la América mi cabeza me hace esos juegos con los nombres los nombres son muy confusos para mí a veces pero bueno, El Vigilante de Henry Trujillo él es un escritor uruguayo que es muy conocido por la novela negra y creo que también la novela policíaca y debo confesar que yo nunca había leído nada de novela negra y esta fue una buena forma para adentrarme al género y tampoco había leído nada de ningún uruguayo entonces creo que fue una buena puerta para estas dos cuestiones la novela va de precisamente un vigilante un vigilante de una especie como de fábrica abandonada en la que él cuida ciertos bienes que hay en esa fábrica que todavía son como... que tienen todavía un valor y él pues ahí cuida pasa todas las noches y una cosa normal hasta que una noche un auto blanco pasa por ahí se tarda mucho en regresarse y él se saca mucho de onda porque pues es un camino que te lleva a nada entonces se queda así como... ¿por qué? y bueno, él siempre tiene como la manía de estar anotando las placas al día siguiente cuando sale de trabajar va al bosque, descubre... pues esto no es spoiler porque así empieza la novela descubre un cadáver y pues como tiene las placas anotadas habla la policía y empieza como a investigar a los dueños de este auto y así es como se ve involucrado como en un misterio muy extraño y bueno, no les puedo decir más porque pues es spoiler, ¿no? pero creo que es una novela que me sorprendió mucho porque yo soy como una persona que le da mucha ansiedad como por descubrir el hilo negro de las cosas y me hago muchas conjeturas y muchas ideas y todas mis ideas no eran nada de lo que ocurre en la novela es decir, pues los giros de tuerca estaban muy bien elaborados los personajes eran súper interesantes súper profundos y ahí hay como un juego de dobles femeninos bien, bien interesante y creo que la figura de la mujer pues como que pone algunas temáticas sobre la mesa unas temáticas de... pues que repercuten mucho en la sociedad hoy en día sobre la mesa a muy temprano como muy tempranamente esta novela está situada en el Uruguay de los noventas y bueno, a mí me gustó mucho me gustó también mucho como la descripción de la geografía del lugar esa como sensación de localidad pero a la vez como de universalidad por todo el misterio y como todas las claves de la novela negra como les digo yo no he leído novela negra pero he visto películas como de este corte y como que sé que las claves se repiten también mucho en la literatura y justo como que eso me gustó que la reprodujera pero en un contexto latinoamericano se me hizo muy interesante y bueno, pues sí creo que esa novela es como un poco difícil de conseguir yo la conseguí pues por el diplomado en un PDF escaneado del ejemplar de la profesora y lo que más me gustó es que como novela negra es buenísima tiene ahí algunos tintes como de fantástico bien interesantes que en ciertos puntos como que sientes que se va a ir por la resolución fantástica porque como esta clave de la literatura latinoamericana nos guía muchas veces a eso pero pasan los tejidos de tuerca y así ah, ajá ¿qué iba a decir? ajá no sé, se me olvidó este ah, sí que como novela es como muy buena en el corte ficcional pero ya cuando la revisamos en la clase vimos como muchos elementos históricos sobre la dictadura y las repercusiones de la dictadura y sobre como los cuerpos como fueron usados los cuerpos así muchas temáticas que se leen entre líneas está un poco velado cuando no sabes mucho de la historia de Uruguay como yo no sabía pero la profesora es una gran profesora y nos explico todo esto muy bien y eso como que enriqueció muchísimo muchísimo más la novela y pues me parece muy muy atractivo esta idea de que a veces como que estas novelas de este corte son como soslayadas por la alta literatura pero pues ahí están tienen mucho potencial y como que no son muy vistas y pues esta tampoco es como muy muy conocida pero bueno si ahí la encontraron algún día pues las recomiendo mucho les digo que a mí me gustó mucho me sorprendió y a mí casi no me sorprenden como las cosas así de giros de tuerca casi no me sorprenden porque siempre logro descubrir los misterios antes de tiempo así que pues yo le pongo un sello de calidad luego acabé de leer El Cuarto Mundo de Diamela El Titz siempre digo mal su nombre ella es una escritora chilena y esta novela ya la venía arrastrando desde meses pasados creo que desde agosto no sé pero me costó mucho trabajo leerla aunque era muy cortito lo que teníamos que leer porque no sé cómo empezar es una novela muy interesante pero muy extraña ¿de qué va? pues va de todo empieza con un feto narrándote cómo fue concebido porque el feto se acuerda qué día fue concebido y bajo qué circunstancias fue concebido y posteriormente este feto como que va va creciendo y va desarrollándose y todo te lo narra pero te lo narra como desde una perspectiva muy interna como desde el interior de su cabeza muy cerrada no sé cómo explicarlo y pues te narra un poco las como cuestiones familiares es una familia compuesta por un padre una madre una hermana que es su hermana gemela melliza no me acuerdo y una hermana más pequeña pero todas las cuestiones que te narra esta familia no son para nada cuestiones normales típicas son unas cuestiones muy extrañas de explorar el cuerpo y el alma ay no sé es que es muy extraña es una novela es muy extraña nunca había leído nada así pero cuando empecé a leerlo me gustó mucho como por esta idea de justo como un feto narrándote la concepción y un poco como evolucionando y como sus pensamientos más como profundos como un poco como el subconsciente no sé cómo explicar todo esto pero es que es muy interesante de verdad pues no sé todo también se centra como mucho como en una sensación de afiebre bueno cuando tienes fiebre de enfermedad como esta pesadilla del cuerpo no sé cuando lo estaba leyendo era como un extraño viaje era como estar drogado de cierta forma sí muy interesante es que creo que es algo es una novela bastante sensorial y muy experimental que creo que sería mejor que cada quien experimentara por sí mismo también la autora hace unos juegos bien interesantes con el lenguaje también explora como la temática del cuerpo hay muchas cosas así como del cuerpo de un poco del género no sé es algo creo que está muy muy como también adelantado para su época me gustó bueno no estoy muy segura si me gustó mucho me pareció interesante eso sí pero y la disfruté pero no es algo como que yo leería como gustosamente fue muy pesada la experiencia fue como sentirte enfermo y con ganas de vomitar como un poco como esta pesadez esta vorágine diría yo no sé es muy extraña pero sí es muy buena pero no es como subjetivamente no me gustó mucho objetivamente sí me gustó porque creo que tiene varios puntos de exploración y creo que la pueden conseguir en el fondo de cultura económica y por si se quieren explorar justo una compañera decía como que ella ya había leído otras cosas de la autora y es como una autora que no entiendes pero te gusta porque te lleva como a un mundo muy sensorial entonces por si le quieren echar un ojo pues ahí está luego leímos sangre florecida de la autora Susy Delgado ella es más poeta que narradora y ella es de Paraguay tampoco había leído nada de Paraguay esto bueno voy a empezar como en orden esta autora es de Paraguay pueden encontrar uno de sus cuentos en la colección de vindictas de la UNAM está en la compilación de cuentos de escrituras latinoamericanas ahí viene un cuento de ella y bueno esta novela es muy bella está como compuesta por una serie de capítulos que en realidad se podrían leer como cuentos que también al mismo tiempo hacen como ciertos saltos de tiempo o sea por ejemplo el primer cuento te cuenta la niñez y luego el segundo cuando es adulta pero el tercero te vuelve a contar la niñez no son como cronológicamente lineales pero vaya que como que la experiencia así es como un poco circular y bueno esta es una niña que vive en un poblado de Paraguay y pues te cuenta como las vivencias del día a día y la autora mezcla como el español con el guarani eso me gustó mucho como la experimentación lingüística que hace me fascinó y es una historia muy emotiva y creo que cuando eres mujer te puedes como sentir muy identificada con muchas de las vivencias y las violencias que atraviesa esta chica porque pese a que no estemos en el mismo contexto yo creo que las mujeres siempre hemos sido como vulneradas de cierta forma en nuestro cuerpo no sé como lo estoy explicando pero ya saben siempre hemos atravesado como alguna cuestión de violencia y sí pues les digo que narra las experiencias de esta niña en el ámbito familiar ella con su relación con la abuela con los familiares su experiencia de crecer su experiencia de pasar de la niñez a la adolescencia que muchas veces en realidad es como un salto no a la adolescencia sino a la adultez en la clase veíamos un poco que si esta novela es como un coming of age o novela de iniciación y yo creo que sí sí es como justo eso como ese paso y esas experiencias muy personales y muy íntimas a mí me pareció súper hermosa la prosa es como si leyeras prosa poética es muy 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 lindo no sé si se puede conseguir no investigué eso pero pues si tienen la oportunidad de leer este libro es bellísimo es bellísimo de verdad como que hay unos pasajes en los que no puedes evitar sentir ese dolor y me gustó también mucho como la exploración del cuerpo porque no tiene como tapujos cuando cuando no se habla como de la violencia sino del placer que la niña después mujer adolescente experimenta lo hace como sin tapujos y de una forma muy natural y muy fluido me gustó mucho eso después leí La azotea de Fernanda Trías ella es una autora creo que también uruguaya si no me equivoco esta novela nos habla como de la historia de una familia compuesta por una hija y un padre la hija está embarazada y se menciona que el padre estaba casado con una mujer que muere entonces esta familia vive como confinada solo en un departamento muy chiquito y el padre está pues como enloqueciendo un poco no sé si demencia senil o algo por el estilo y pues les digo que la hija está embarazada entonces como que la hija tiene como una especie como yo diría daddy issues pues quiere hacer feliz a su padre y como que quiere o sea como que ella se desvió por el padre y piensa que al tener esta hija las cosas van a cambiar con el padre pero en realidad como que la experiencia se va haciendo la experiencia se va haciendo más cerrada más claustrofóbica pues sí este honestamente no no logré como entenderlo muy bien no logré como conectar tanto me gustó que explorara como la pérdida de la libertad y creara un ambiente súper súper claustrofóbico y desesperación máxima o sea a mí me desespero mucho y creo que en esas condiciones como de confinamiento que tuvimos en la pandemia pues ya son como cosas que hemos vivido todos entonces ese sentimiento me como que me resultó particularmente no doloroso sino pues sí sí me sí me tocó pero no sé no estoy segura si me gustó o no también es como como el otro libro que les decía de El Cuarto Mundo es muy interesante pero yo no estoy muy segura de como de haberlo entendido o haberle como podido sacar el máximo jugo a esa lectura y bueno esas fueron ya todas las lecturas que hice para El Diplomado hice más pero fueron cuentos y generalmente nunca les cuento de los cuentos que leo pero otros cuentos como la literatura española que para ser honesta no me gustaron así que pues no me gusta hablar de libros que no me gustaron ni de lecturas que no me gustaron así que thank you next y bueno sobre las lecturas que hice para el Miedotón de las 5 consignas yo hice 4 en realidad hice 5 porque una ya la había empezado y la cae como al segundo día del Miedotón y yo como porque quería ser muy honesta no la conté pero bueno vamos a empezar la primera lectura fue Coraline ya está mi opinión en el blog voy a ser un poco breve con estas lecturas porque creo que ya he hablado como de todas un poco en este caso Coraline fue una lectura pues buena ni fun ni fa yo creo que es una lectura bastante interesante y a la que le puedes sacar más jugo cuando no has visto la novela tantas la novela la película tantas veces o o es la primera vez que te acercas como a esta historia la segunda la segunda la lectura fue Gótico de Silvia Moreno no recuerdo como se llama pero ustedes saben cuál libro bueno esto ya hablé también en el blog un breve resumen solamente la historia va de una chica que debe ir como a un pueblo a investigar si todo anda bien con su prima y con su matrimonio porque al parecer le están haciendo algo como que le están ahí gaslighteando y ella va y bueno tiene que averiguar la onda y pues llega a una casa bien misteriosa y se enfrenta como a muchos altercados después descubre un misterio etcétera a mí en lo personal no me gustó nada no fue una lectora que haya odiado y que le haya dado como cero de calificación o uno me pareció entretenida sí pero no me pareció la gran obra maestra ni siento que valga la pena como todo este hype que hay alrededor lo que más atesté fue la protagonista que sí que yo siento que está muy mentida a fuerzas hechas con calzador para comulgar con los valores actuales de la libertad y la liberación de las mujeres y así y no digo que en la época en la que se sitúa la novela que son los 50's creo no hubiera mujeres de ese tipo pero lo cierto es que yo siento que está construida para eso como para para que las mujeres actuales como que que la valoren y la o sea que les guste eso es algo que a mí no me gustó la novela me pareció el final me pareció súper cursa y cliché me pareció que se esforzó como mucho la autora en como crear una protagonista como así muy única y diferente para que el final fuera de así cliché de amor cliché yo el misterio me pareció muy pues o sea me pongo nervioso cuando hablo mal de los libros porque siento que me van a odiar el misterio el misterio ya les dije que a mí me pareció como así la cosa más equis del mundo y que yo ya me lo venía intiruyendo como desde el principio casi casi a mí no me gustó yo respeto las opiniones de los demás pero bueno yo no pagaría el libro tan caro como para esa experiencia después leí las voladoras de este ya también les hablé les dije que me gustó mucho que es como de Mónica Ojeda lo que más me ha gustado que son es que yo siempre había pensado como que Mónica Ojeda se desenvolvería mejor en cuento que novela porque sus novelas son como muy largas con mucho relleno y tienen ciertos capítulos como climáticos que uno dice como esto podría ser un cuento y creo que esta vez lo hace muy bien me gustó mucho si ella sigue haciendo cuento yo voy a seguir leyéndola porque ahí sí me gustó bastante luego leí alguien caminaba sobre tu tumba de Mariana Enríquez esta es una serie de crónicas sobre las visitas de Mariana Enríquez a varios panteones bueno cementerios del mundo de varios lugares bueno a mí me gustó mucho porque me gustó saber el chisme de que el prometido de Australia de que cuando fue a Italia se enamoró del violinista de que esto que el otro un poco como todos los gustos y obsesiones de Mariana Enríquez como en estos viajes me agradó me gustó porque yo en particular me dan miedo los cementerios de los panteones yo nunca he pisado uno entonces me gustó como que me me dio algo como por por visitar los cementerios no por esta onda como fantasmal sino por el valor arquitectónico histórico que muchos de los cementerios tienen y ya pues en otro grado pues el valor como sentimental de estar viendo las tumbas y saber que hay alguien ahí que alguna vez fue amado y que ahora tiene una tumba que hay gente que la procura o que como que le quiso dar como algo de lo que esa persona era en vida esas ideas como me rondaron mucho cuando estaba leyéndolo me gustó mucho que les digo pues marina que eso me encanta mi crónica favorita fue la de Nueva Orleans me encantaría Nueva Orleans bueno antes ya tenía como esa idea que debía ser como algo muy padre también me gustó mucho la del cementerio mexicano porque me gustó como leerlo a través de los ojos de una argentina que aunque estamos como cerca de cierta forma como que las cosmovisiones son totalmente diferentes y me gustó como experimentar un fenómeno que yo he experimentado muy de cerca como con la muerte y todas estas cosas verlo como como lo ve otra persona me gustó bueno en realidad me gustaron casi todas pero bueno recomendado y por último leí Hellraiser pensé que no lo iba a lograr y que no lo iba a hacer pero lo hice lo escuché en audiolibro me gustó mucho esta es una novela muy extraña es acerca de un tipo que no sé como que ya probó todos los placeres del mundo entonces quiere más y busca como una especie de mecanismo una maquinita en la que se supone que se van a liberar como los máximos placeres del mundo entonces ahí va ese güey y lo busca y cuando lo destapa se da cuenta como oh rayos esto no es lo que yo esperaba no son como estas morras así súper deliciosas esculentas sino unos tipos como ahí onda sadomasoquista y no sé algo bien bien wurshit y se aparecen y se lo llevan y como que lo torturan y bueno después llega su hermano con su esposa a esa casa a vivir esa casa donde él se quedó como atrapado en un como en una dimensión extraña de placer sadomasoquista y pues como la morra tenía ondas con el hermano este ahí el hermano morboso yo diría pues le ayuda como a intentar escapar y ahí se desatan una serie de asesinatos me gustó mucho porque es muy cliché como cliché de película serie B y creo que la película se parece bastante bueno hay algunos cambios de los personajes que sí se notan y yo no sé por qué lo hicieron pero pero me gustó eso y creo que incluso el autor como que juega con esos clichés y él mismo como que se burla de estas cosas que pone como propósito para ser un poco risible es una novela que te lees porque pues es entretenida y ya no es como así una novela elevadísima y el mismo autor creo que lo sabe y se aprovecha de ello para crear ciertos efectos es súper efectista entonces eso me encantó y bueno esas fueron todas mis lecturas de octubre yo estaba bien triste porque estaba como es que no he leído nada y así como que sentí que ya no iba a ser acabar el miodotón y ya cuando me di cuenta leí como 10 libros y dije como morra por favor pero no sé por qué sentí que no leí nada creo que es raro pero bueno eso fue todo lo que leí en octubre no sé qué estuvieron leyendo ustedes cuéntenme cómo han estado qué han leído qué van a leer para noviembre ya se viene el Guadalupe Reinas ya se vienen muchas cosas chidas así que nos veremos aquí un poquito más seguido bueno tal vez no más seguido pero sí más constante eso fue todo por hoy nos vemos en el siguiente video adiós un poquito más seguido un poquito más seguido un poquito más seguido